Entre cuatro paredes, si eso, el tiempo pasa despacio Yo no sé si sepas tú, pero me sacaste de mi ataúd Porque ardo cuando me tocas, quiero acariciar tu piel, volverte loca Ojos que hipnotizan, como la danza del fuego me tranquiliza Sonrisas que matan mi ego, cuando el orgasmo baja del cielo y toca mi boca Caigo por tu cuerpo, sosteniéndome en tus senos El movimiento de mi lengua te provoca, a conocer despierta el mundo de los sueños A conocer despierta el mundo de los sueños A conocer despierta el universo Tan solo me cierran los sueños Y viajemos al cosmos del tiempo Y yo me pongo en coma, deslizando la mirada en su cuerpo Esto tiene que ser una broma, esa chica tirada en mi cama, parando el tiempo Con esa sonrisa malévola, vestido arriba, mostrándome sus piernas Tú y esas miradas tan tiernas, joder Estoy perdiendo el juicio Y hay que hacerlo en silencio Unamos los polos opuestos A mí me encantan tus gestos Y sentirte desnuda solo con tus converse puestos Y sentirte desnuda solo con tus converse puestos Voy a besarte el cuello Voy a ponerte la piel Voy a ponerte la piel ¡Gracias! ¡Gracias!